El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo, ha inaugurado el área de descanso de Valdepeñas, a causa de la operación Paso del Estrecho, que permanecerá abierta hasta el 4 de agosto. El año pasado, 30.000 vehículos hicieron uso de este área de descanso, ubicada en la A4 Dirección Cádiz. Sabemos que el año anterior pasaron por aquí, de movimiento de vehículos, fue aproximadamente unos 30.000 vehículos. Y en cuanto a las asistencias sanitarias, pues hubo 75 asistencias sanitarias. Como podéis ver, el área de descanso cuenta con todo lo necesario para hacer el descanso de un viaje largo, como es lo que vienen sobre todo del norte de Europa hacia la zona de Marruecos y del norte de África en general. Esta acción se encuadra dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno con el fin de ofrecer asistencia e información a los conductores, en su recorrido por España hasta los puertos de embarque hacia el norte de África. Hay dos ATS para atender las pequeñas incidencias sanitarias de que se puedan producir, ya que las grandes, como ustedes comprenderán, son derivadas a centros sanitarios. Y también contamos con dos traductores de árabe español. Aquí hay parque infantil, hay zonas de sombreado, hay cafetería, hay restaurante, hay también zonas, como he dicho, de esparcimiento, aseos, duchas, en fin, todo lo necesario para hacer ese descanso. La mayor afluencia de usuarios se espera en la última quincena de julio, coincidiendo con las fechas de las vacaciones y del ramadán.